Música El viento te acompaña sin hablar Música Has oído un bravo, has creado un rumor Sonreirás cuando vuelvas a ver Renacer una luz de más allá Palabras divinas, presagio de la verdad Volverás a escuchar su llamada Sentirás penetrar su mirada sin saber qué hacer No podrás controlar tu destino Opinante real y no nunca has de poder Capitar victoria Música Nunca más volverás a intentar destruir Una ilusión Y a tu vida se fue sin querer Se apagó Y abandonó Tantas Tus ojos hacia el cielo Volverás a escuchar su llamada Sentirás penetrar su mirada sin saber qué hacer No podrás controlar tu destino Opinante real y divino Nunca has de poder Volverás a escuchar su llamada Sentirás penetrar su mirada sin saber qué hacer No podrás controlar tu destino No podrás controlar tu destino Opinante real y divino Nunca has de poder Te abandona la luz y tu sombra se va Has oído una voz Sorreirás No podrás No podrás No podrás No No podrás No podrás No podrás No podrás Gracias.